Para empezar el día, Los Mochis. Técnica 89 retoma actividades como centro comunitario de aprendizaje en Los Mochis. Impugna la elección a la diputación local por el cuarto distrito. Ante tercera ola de contagios del COVID-19, las autoridades en AOME anunciaron que reforzarán operativos de inspección a comercios. En Salvador Alvarado, productores de temporal a la espera del milagro de la lluvia. Seguirán las temperaturas de hasta 45 grados en Wasabi. Para empezar el día, Los Mochis.